Muy buenas, familia. Vamos con Scorpio para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, la verdad que es un día de conseguir objetivos. Si, por ejemplo, has estado medicándote, tratándote de alguna enfermedad, de algún tratamiento, alguna cosilla, hoy es un día para ver objetivos, para ver resultados positivos. ¿De acuerdo? O sea, que bastante buena carta. En cuanto a lo laboral, lo económico, al dinero. Bueno, aquí hay un entorno en el que hay mucho chismorreo, mucho cotorreo referente a ti. La gente habla mucho, comenta muchas cosas de ti, pero todas malas, ¿vale? O sea, con mala intención me refiero, ¿vale? Entonces, sé consciente de esto e intenta atajarlo, intenta solucionar este tema que te pueda afectar muy mucho en el futuro, ¿vale? Un poquito. Pues no va con buena intención, precisamente. En cuanto al amor, el amor, en cambio, tiene situaciones bellas, hermosas, el amor está ahí floreciendo. Es una situación muy hermosa si tienes pareja, ¿vale? Para estar enamorado, para seguir o para volver a enamorarte, ¿vale? Totalmente, los dos, los dos miembros de la pareja. Si no tienes pareja hoy, vamos, declarate, ponte en plan romántico y conseguirás una pareja con la que vas a tener muy buenos momentos, ¿vale? Sobre todo eso de ternura, de romanticismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!